amigos buenos días buenas tardes buenas noches y aquí tengo un wii completo y hoy vamos a hacer el paso a paso de cómo conectar un wii muy bien tengo que verificar que tengo todos los componentes completos cuáles son los básicos la consola bueno hay de varios modelos de consola ese es un modelo este es otro modelo diferente es un modelo blanco entonces vamos a vamos a tener digamos la consola vamos a conectar la conexión es igual la consola el transformador que es que lo conectamos al tomacorriente y nos da energía a la consola necesitamos la antena este es el receptor que nos toma la señal del control este también va conectado el cable de audio vídeo que conectamos al televisor la señal de la consola al menos un control baterías para el control este mucho que es secundario el mucho pues pero para algunos juegos es básico fundamental y bueno al menos un juego yo tengo dos cuatro seis siete juegos aquí pero al menos necesitamos uno para poder jugar muy bien el procedimiento entonces es el siguiente vamos a conectar primero la energía vamos a conectar esta punta a la consola aquí la otra consola que les mostré igual tiene las mismas conexiones en la parte de atrás ahora esta otra punta la vamos a conectar a un tomacorriente pues en este caso pues un tomacorriente cualquiera de la casa verdad a la energía al tomacorriente vamos a conectar el audio vídeo para eso agarramos esta punta grande estaba ahí en esta parte de acá no hay pérdida no hay manera de ponerla al revés porque no entra al revés no entra no se preocupe entre tiene su propio modo hay gente que dice no hoy si no la puedo poner y si la pongo al revés y daño la consola no sé eso no va a pasar eso no va a pasar ahora estas otras tres puntas del cable vamos a conectarla al televisor en mi caso este televisor no tiene entrada para este que entrada de rsa no tiene entonces me estoy auxiliando con un pequeño adaptador como este que convierte la señal vamos a imaginarnos que esta es la parte este es el televisor y esta es la la conexión entonces conectó amarillo en amarillo blanco en blanco rojo en rojo ahí está conectado ya vamos a suponer que es a la parte de atrás del televisor yo estoy usando este pequeño adaptador porque les dije no tengo lo otro ahora nos falta sólo una cosa y es conectar la antena esta antena nos sirve como decía anteriormente para poder apuntar con el control verdad no sirve como un como un apuntador está bien enredado acá suele pasar que cuando uno guarda las cosas las enrolla tanto y las amarra tanto y dice uno bueno ahí no hay cuando vaya a conectar otra vez lo desenredo pero miren ya cuando uno está conectando hubiera preferido verdad no enrollar tanto ahí está por lo menos ya salió esta antena debe colocarse frente a uno mire usted la parte brillante debe estar bien limpita mire la parte brillante esta es la parte de atrás la parte brillante debe ir hacia uno se puede poner sobre la consola sobre una mesa o preferiblemente sobre el televisor de esta manera en el centro del televisor se le sugiere por eso trae hasta una pequeña pegatina aquí abajo para que usted se la quita en la pega y la pega aquí ahí queda bien pegadita mire ahí queda pegadita en mi caso como sólo es efecto de prueba ahorita bueno este cable tiene que desarrollarse bien yo no voy a hacerlo ahorita para no perder mucho tiempo desarrollando entonces lo pongo acá va conectado y tiene en su lugar no hay pérdida ahí queda en su lugar amigos y ahí tengo ya ahora que me falta bueno les dije esto debe estar frente a uno la antena debe estar así horizontal frente a uno así como está esta de este modo o puede estar también como les dije en la mesa en orillas así o en el televisor vamos a dejarla en orilla de la mesa en este momento vamos a proceder a poner las baterías al control y pues aquí indica cómo van las baterías hay una base donde está este resorte resaltado va la parte de atrás de la batería y como ven este resorte está al otro lado entonces significa que estaba para el otro lado están al revés para hacer un círculo ahora vamos a ver ahí está tenemos energía vamos a entonces esta consola para encenderla presionamos aquí vamos a cambiar el televisor a la línea donde tenemos el wii que es esta la 1 y ahí está entrando vamos a hacer la prueba otra vez para que vean presionamos aquí ahí está entrando este control en casa que no venga sincronizado tenemos que presionar este botoncito de atrás un ratito hasta que las luces empiezan a hacer esto en la consola hacemos lo mismo en este caso esta consola lo trae a este lado el botón de sincronizar ya lo presione ahí está ya sincronizado y listo ya entró ahora si quiero si voy a usar el nunchuk esto lo dejo por último si el juego me pide un nunchuk entonces yo voy a conectar esta pieza aquí y lo voy a usar de puede ser de este modo o al otro modo según el gusto de cada cliente verdad así para usar el nunchuk se usa de este modo voy a desconectarlo y si se conecta porque solo quiero probar un juego ahorita vamos a el siguiente paso claro para poder jugar un juego escoger nuestro juego de preferencia en mi caso voy a probar este juegazo super mario galaxy en la prueba como les dije la estoy haciendo en esta consola que es el modelo slim este es un wii slim una versión especial que no salió para américa creo que ésta salió para el lado de asia ya por japón por esa zona pero bueno logró venir acá algunas personas para poderla tener han tenido que comprarla pues desde esos lados vamos a poner la antena así vamos a intentar entrar al juego vamos a ver bueno la antena está conectada todo está en orden déjenme ver verifiquemos ahí tenemos la antena esto tiene que estar bien frente a uno si no es un verdadero problema bueno no puede apuntar bien está mal colocada la antena no la puedo acomodar bien estoy demasiado cerca ya estaba ahí ya lo había agarrado sí la verdad es que estoy demasiado cerca de la antena por eso me cuesta que me responda pero lo voy a poner aquí arriba por aquí me va a responder mejor porque si no está demasiado cerca pues no responde bien verdad estoy como demasiado demasiado cerca aún ahí todavía no me responde bueno bueno no importa amigos entonces este es el modo ahí tengo el Wii listo ahí solamente lo que hay que hacer es apuntar hacia el juego entro a juego y bueno pues puede empezar a jugar ahora no está apuntando no sé si es la antena que me está dando algún tipo de falla algún problema de conexión porque debería entrar acá el Wii bueno debería estar entrando ahí sin problema voy a probar otra antena por si es eso vamos a ver vamos a ver si es la antena tengo esta otra antena esta es la del Wii U tengo un Wii U el asunto es que son las mismas antenas usan la misma verdad vamos a ver así con esta a ver si esta responde es más amigable si esta esta mejor entonces ahí es apuntar al juego miren con esto puedo navegar con la manito en este caso apunto al juego me voy donde dice Start y bueno pues ahí va a empezar el juego para este juego seguramente me va a pedir el Nunchuk y ahí me dice que tenga pues que me asegure acá en este no tengo cordón perdón por eso verdad entonces de ese modo pues puedo asegurarlo de mi mano porque el juego exige moverse ahí me dice miren que conecta el Nunchuk ven ustedes entonces en este caso me exhibe el Nunchuk si no tengo Nunchuk no puedo jugar ese juego así que obligatoriamente ya sabemos que si queremos jugar el Mario Galaxy pues tenemos que conectar el Nunchuk si no no hay manera verdad ok bueno este parece que hasta mal contacto está haciendo perdón por las por las inconveniencias amigos no está en otro Nunchuk por acá no, no si tengo a mano otro Nunchuk pero bueno este Nunchuk parece que está malo porque al conectar aquí inmediatamente debería detectarlo y pasar esa pantalla bueno tendré que probar con otro Nunchuk luego amigos yo espero este video les sirva yo sé que hay algunos que ya son expertos que esta consola la tuvieron hace 20 años y que obviamente ahorita pues no les interesa saber estos temas sin embargo hay otros gamers que por una u otra razón tienen su Wii lo acaban de comprar y estos videitos a veces por humildes que sean pues les son de ayuda para estas personas es que estoy haciendo este video y cuesta preparar esto amigos no crean poner todas estas cosas todas estas condiciones lleva a un trabajo el de varias personas mi novia está ahí trabajando ahorita está decidiendo si está grabando y mientras me grabo está pensando que tiene que planchar su pantalón poner a lavar su ropa porque hoy es un día de hacer eso de aseo pero está aquí ayudándome a grabar porque este es parte de trabajo y lo hacemos por usted por usted que necesitaba este video por usted que lo quería ver gracias espero verlos en el siguiente